un saludo amigos y bienvenidos a un nuevo noticiero de hoy te hablo de yo soy ángelo y bueno el día de hoy y quiero conversar con ustedes acerca de la noticia más interesante que han ocurrido durante la semana la verdad que ya empieza a moverse muchísimo el tema de las noticias videojuegiles pero evidentemente siempre yo trato de ser selectivo y traer aquellas noticias que considero más interesantes de conversar en este noticiero porque si no se nos podría ser muy largo y como yo hago un noticiero únicamente una vez a la semana y no todos los días pues entonces prefiero agarrar aquello que considero más relevante siempre acompañado de un buen café evidentemente a su salud entonces esta semana como ustedes saben ha ocurrido el xbox developer direct no en este pues tuvimos noticias bastante interesantes acerca de abo wet hellblade 2 visions of mana ara el juego que es como civilización y sobre todo de indiana johns and the great circle estos son los juegos digamos que fueron mostrados allí creo que el que más expectación ha causado ha sido pues el indiana johns pero de eso vamos a estar hablando al final de este noticiero sólo quería dejarlo claro para que ustedes sepan que efectivamente vamos a estar hablando un poquito pero sobre todo de las reacciones y de algunas cosas al final de que se mostraron allí porque el xbox developer direct y mis primeras impresiones ya ustedes los tienen en el directo que hicimos durante ese día ahora sí antes de entrar en noticias como tal como siempre tengo que recordarles que pueden seguirme por twitter pueden entrar al canal de disco si quieres entrar al telegram del canal tienes que hacer hacerte miembro ahora está abierto para cualquier miembro es decir desde el nivel más básico para todo el resto va a poder estar en lo que es el telegram privado del canal no ya somos más de 15 personas allí y entonces pues la verdad es que es un ambiente bastante bueno y donde estamos siempre hablando de videojuegos y otras cositas no y bueno habiendo dicho eso también te puedes hacer miembro evidentemente el canal se darle like suscribirte todas esas cositas que ayudan a que los canales sigamos haciendo lo que hacemos ahora sí entrando noticias voy a iniciar con esta noticia que es la de que frostpunk ha mostrado un trailer no con gameplay y bueno aunque aún no tenemos fecha de salida lo que sí se confirma es que el juego va a estar disponible en xbox game pass este juego va a llegar a steam geog epic game store y playstation 5 y xbox series yo como ustedes saben el primer juego lo mostrará acá en mi canal cuando todavía pues era desconocido completamente me fue enviado un aquí y poco que me encantó hecho por la gente de la vez bien estudios espero que pues ojalá me mandasen aquí este es para esta versión también pero en todo caso va a estar disponible en game para lo que no sabemos todavía en la fecha exacta pero se dice que es para la primera mitad de 2024 así que bueno vamos a ir esperando a ver cuándo se anuncia esto no y un nuevo que ha sido recientemente lanzado y está causando su furor completo es el power que ya ha vendido dos millones de copias está disponible día uno creo en game pass o por ahora creo que no sé si está disponible en playstation 5 pero creo que está disponible en game pass y supera ya ochocientos cincuenta mil jugadores concurrentes en sting ustedes recordarán que este power es una especie de pokemon con pistola o eso era lo que se decía aunque evidentemente los personajes son muy en algunos casos prácticamente copiados de pokemon lo cierto del caso es que el juego parece ser más una especie de arc survival pero con personajes de pokemon y pues está causando un gran furor un gran revuelo y bueno esperemos que esto sea un jalón de orejas desde el punto de vista técnico para que nintendo deje ya lo que es la flojera con la saga pokemon y que los nintenderos también despierten un poco en temas de pues no comprar cualquier basura porque no es que el juego sea malo pero si técnicamente no te dan lo que merecen no deberíamos comprarlo hay que recordar que juegos técnicamente muy superiores dentro de la propia nintendo switch o sea que el hecho de que esté en una nintendo switch no es excusa para la entrega tan nefasta desde el punto de vista técnico que dan de la saga pokemon así que yo espero que power pues tenga el éxito que merece y quizás sea una forma de que nintendo tenga que ponerse las pilas con esto y pues un poco forzar a the pokemon company a que haga las cosas como se deben así que bueno este juego estaba teniendo un éxito realmente enorme pues creo que el juego no está en playstation hasta donde tengo entendido o por lo que veo en la noticia pero lo que sí es seguro es que está en game pass así que si tienes que impaya pues después jugarlo allí y lo que estoy seguro es uno de los juegos más esperados de 2024 es final fantasy 7 revert y resulta que finalmente después ha estrenado un nuevo tráiler desarrollando las habilidades de kite y de kiteside y yuffie en este tráiler pues sólo nos muestra un poco de las capacidades de estos personajes como ustedes saben pues que yuffie la vimos que se añadió en el dlc de intergrade donde fue como la introducción al personaje para mostrarnos que estaba haciendo ella mientras nosotros estábamos haciendo otras cosas así que este es un personaje pues que como sabían en la saga original era secreto y acá pues lo puede la podemos conseguir ya de manera un poco más directa así que bueno este uno de los personajes más interesantes que vamos a estar manejando junto con kiteside y bueno vamos a ver entonces de qué va yo le tengo muchísimas ganas de este fase 7 revivir la verdad que lo estoy hablando como loco así que día uno lo voy a tener porque lo quiero jugar soy súper fan y evidentemente este revivir tiene una pintaza enorme y bueno esta es una noticia que es un poco quizás desde mi punto de vista triste no un poco desdichada digámoslo así es que halo infinite ha cambiado las temporadas por actualizaciones más pequeñas y es que 343 ya básicamente se mueve a proyectos más grandes y va a dejar un estudio esqueleto para que hagan pequeñas actualizaciones de contenido lo que es el juego es decir no va a haber más temporada y digo esto es una noticia desdichada porque este juego pues se suponía que iba a ser un juego que iba a tener unos 10 años de soporte pero no un soporte como el que le van a dar ahora sino que iba a tener digamos que actualizaciones constantes temporadas constantes pero también que se iba a añadir digamos más al single player por lo que puedo entender el single player está muerto es un juego que a muchos le molesta que una gente tenga una opinión contraria yo lo debo decir yo me lo terminé y a mí me pareció un juego que no es merecedor del título de halo o sea es un título bastante genérico gráficamente no tiene nada que lo desmarque así como para ser uno de los más grandes títulos en ese aspecto creo podría estar mucho mejor evidentemente empecé pues lo puedes ver mejor si tiene la gráfica adecuada pero desde mi punto de vista es un juego que se me hizo bastante genérico un poco copia de la fórmula ubisoft y entonces pues como que no dio la talla en el término de multiplayer tengo entendido que ahora mismo está bastante bien bastante decente pero en cuanto a cantidad de jugadores pues muy poca y entendiendo que ahora mismo con juegos como forma etcétera etcétera es difícil mantener el interés a los jugadores el hecho de que no haya más temporada significa que no va a haber aliciente para muchos de volver no lamentablemente la época donde jugamos el juego estilo quake 3 arena parecen haberse acabado y entonces pues la gente quiere constantemente cambio con nuevas fórmulas que vayan reinventando o agregando nuevo contenido al juego y en este caso pues hay lo podríamos desde mi punto de vista me atrevería a decir que oficialmente ha muerto que va a pasar con la saga hay lo no lo sé va a 343 a trabajar en la siguiente o le van a dar este trabajo a otro estudio de microsoft no lo sé pero lo cierto es que 343 se está yendo y moviendo a nuevos proyectos y normalmente no comentaría este tipo de noticias si no fuera porque ésta viene directamente de la game developer conference es decir como saben una conferencia donde los desarrolladores se reúnen a hacer exposiciones acerca de los trabajos en lo que de los proyectos y las tecnologías en las que han trabajado donde pues muchos de ellos hacen exposiciones acerca de cómo lograron ciertas cosas en los videojuegos ya sea desde el punto de vista técnico gráfico jugable no y se comparte este tipo de conocimiento para que otros estudios también pueda aprender y también aplicarlo a sus videojuegos entonces bastante interesante la game developer conference y la razón por la que esta noticia la nombro acá es porque se dice que el 8% de los desarrolladores encuestados durante la game developer conference ya trabaja en la sucesora de nintendo switch ahora bien lo que no me queda claro es si esto significa que ellos ya tienen developer kits y están trabajando directamente o están trabajando en un juego que la opción es publicarlo en nintendo switch top basado en a lo mejor unas especificaciones dadas por nintendo pero sin aún tener un developer kit específico esto no lo sé el hecho es que el 8% ya lo tiene y aunque puede parecer un número muy bajo hay que recordar que estaríamos todavía a más de 7 u 8 meses de que la nintendo switch 2 se lance al mercado y entonces hay que entender también que en la esta developer conference van muchísimas empresas o que hay muchas muchas empresas y el 8% pueden ser de desarrolladores que trabajan para equipos grandes como puede ser electrónica art ubisoft rockstar que otros estudios grandes tenemos por ahí bueno no sé hasta la propia microsoft podría estar allí involucrada lo que quiero decir es que aunque el 8% recuerden que hay muchos estudios que van a la debe por el conference que son india etcétera y evidentemente nintendo no se va a arriesgar a enviar todavía un kit de desarrollo a unas alturas tan tempranas a estudios de este tipo donde podría esto puede filtrarse no entonces pues esto pues me parece bastante interesante un dato que ya esto confirma pues de que ya se está trabajando ya se está haciendo lo único que no está claro sea a nivel de developer kit o simplemente a nivel de estamos haciendo un juego que vamos a llevar a la próxima consola de nintendo pero todavía no tenemos el kit de desarrollo así que no lo sé yo esperaría que tuvieran el kit de desarrollo considerando que faltan 8 o 10 meses y después en ese tiempo no es suficiente simplemente para recibir un developer kit tres meses antes y pretender lanzar un título así que vamos a ver entonces en qué queda todo este tema porque este año pues todos queremos ver a la sucesora de nintendo switch y esta semana se han anunciado dos títulos dos videojuegos que va a tener su versión en el cine y es que cada vez estamos viendo como más videojuegos están dando el salto a la gran pantalla y de una calidad mucho mejor que años anteriores incluso una película como gran turismo algo tan raro no como llevar un juego de coches a lo que es el cine lo han hecho y la verdad con un resultado bastante bueno desde mi punto de vista no es el peliculón pero me la vi hace un par de semanas y debo decir que me gustó más de lo que me esperaba no así que bueno las dos películas que esta semana se van anunciado es la película until dawn que como recuerdan pues se fue este título de lanzamiento de playstation 4 prácticamente donde puede ser era de este juego de terror donde tú ibas escogiendo el camino por así decirlo y los resultados personales en su momento utiliza el décima engine y la verdad es un juegazo que a mí en aquel entonces me gustó muchísimo y que lo recomiendo si aún no lo conoces creo que los gráficos todavía día de hoy mantiene muy bien pues la historia está bastante interesante es un poco cliché y todas estas cositas de horror adolescente pero yo creo que se lo van a pasar muy bien a ver si aún no lo han probado la segunda película que también se ha anunciado y en este caso también es otra película relacionada con el terror y es marta y es dead y es que bueno parece que después del éxito de fight days a freddy o five nights a freddy son freddy's night faddy bueno ese juego que ustedes saben yo no le he jugado a ninguno pero bueno que a pesar de que no tuvo grandes críticas parece que le fue muy bien en taquilla y entonces pues han agarrado estos otros títulos un poco de terror ya saben que no necesitan grandísimo presupuesto y que a la gente les encanta para pasar un buen rato así que bueno ya tenemos marta is dead y until dawn después que van a salir próximamente en lo que es pues el sí bueno en esta semana también se ha desatado la polémica con ubisoft porque han lanzado o cambiado el nombre de su servicio de suscripción y así lanzando digamos 22 niveles no uno por unos 18 euros y el otro por 8 euros el de 8 euros va a tener como unos 50 títulos clásicos de ubisoft mientras que el 18 de oro va a incluir absolutamente todo lo que la compañía vaya lanzando día 1 ahora la parte polémica de todo esto no es el servicio de suscripción que bueno que todo el mundo quiere tener uno y les va a pasar como la burbuja del cine donde todo el mundo no va a poder estar pagando mensualmente todos estos servicios así que al final pues esto se van a algunos se van a llevar un gran golpe lo cierto es que la polémica se ha desatado porque uno de los representantes de ubisoft ha dicho esencialmente que estos servicios de suscripción son muy buenos solamente tienen que digamos hacer o convencer al público que no tener o no tener el control de tu juego o no poseer tus juegos no es algo malo no entonces ahí está la cosa pues yo no estoy para nada de acuerdo con eso y esto ha levantado un poco la polémica por este motivo pero bueno el hecho es que ahora ubisoft tiene lo que es el ubisoft classic y bueno lo que el multi access de ubisoft plus entonces pues estos son los dos servicios que ahora tienen digamos los ha renombrado y ha creado dos niveles así que bueno ya saben por allí a lo que le interesan los juegos de ubisoft tienen estos dos servicios aunque a mí por 18 euros al mes me parece extremadamente caro también hemos tenido esta semana un tráiler con lo que es el tome rider 1 2 y 3 remaster que se anunció hace algún tiempo que como ya saben pues van a traer los tres primeros juegos de la un poco actualizados a lo que es el mundo moderno ahora debo decir que no es un cambio muy radical porque se mantiene básicamente mucho de lo que hacía al originales los originales no se va a llevar al nivel de lo que han sido los últimos tome riders de crystal dynamic de ellos en este caso sino que se va a mantener digamos un poco el estilo pero adaptándolo a los nuevos tiempos con texturas mejoradas suavizadas modelado un poco mejores es decir no es un mal remaster porque hay bastantes actualizaciones pero tampoco esperemos un nivel así como que traerlo a la actualidad así que yo lo veo bastante bien a mí me parece que está muy bien hecho los controles van a ser adaptados seguramente los vídeos van a ser mejorados etcétera etcétera por lo tanto de mi punto de vista creo que está bastante bien como remaster si te gustaron los primeros tres juegos aunque claro el gameplay quizás no 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 te va a parecer un poco tosco comparado con los más recientes pero igual creo que para los que no lo jugaron en su momento esta es la mejor forma de hacer y por último bueno tenemos que stalker 2 técnicamente se ha vuelto a retrasar pero ahora sí con una fecha de salida específica puesto se decía que está aquí no iba a salir a principios de 2024 y al final pues la empresa ha tenido que anunciar el lanzamiento de stalker 2 para el 5 de septiembre todo esto entendible recordemos que esta es una compañía ucraniana que se ha visto envuelta en toda la situación y que muchos de sus desarrolladores incluso uno de ellos murió en el frente de batalla algunos han tenido pues que dejar el estudio y la empresa ha tenido que mudarse de sede entonces todo esto ha complicado el asunto pero a pesar de todo pues han echado para adelante y tendremos stalker 2 el 5 de septiembre de este año si nada lo impide yo le tengo muchísimas ganas este juego y la el motivo por el que ellos dicen que el juego se retrasa es porque encontraron algunos digamos problemas de rendimiento es decir que el juego todavía necesita ser optimizado de menos que el juego está completo de principio a fin es completamente jugable todavía habrán algunos bots pero según el motivo principal es de mejorar lo que es el rendimiento del juego comentarles que todo va a salir para steam para epic games para xbox game pass día 1 y también para que oje así que ahí es donde lo voy a comprar yo porque es un juego a mí pues los juegos prefiero comprar los mejores sin de reme y ese va a ser el sitio donde lo voy a comprar y bien amigos para cerrar este noticiero y no hacerlo extremadamente largo quisiera hablar un poco acerca de lo que es este fenómeno que me llega a sorprender y que a veces me parece realmente a niveles de un ridículo importantísimo y es el tema de lo que ha ocurrido con la xbox developer direct no donde pues se presentaron una serie de juegos y pues cada uno podrá gustarle más o menos más a mí particularmente cuando vi que el indiana jones era en primera persona debo decir que medio mucho bajonazo no me gusta los juegos de aventura en primera persona sea realmente prefiero los juegos de aventura en tercera persona los shooters los prefiero en en primera persona cuando son de primera persona para una fps pero no cuando es aventura porque siento que limita muchísimo lo que es el juego como tal no y alguno podrá decir bueno ahí está metro y que es un claro ejemplo y creo que metro y a pesar de ser un gran juego también tuvo que cambiar muchísimo la estructura metro y como tal en ciertos aspectos para que pudiera funcionar no y si me ponen a escoger entre un metro y un metro y digamos estilo tradicional yo particularmente prefiero el metro estilo tradicional me encuentro que puedo controlar mejor que puedo que más ágil que es más rápido que puedo pues tener una idea más clara a todo momento de donde me encuentro pero estos son cosas de gusto no quiere decir que porque yo prefiero un juego así pues está mejor así lo cierto es que coloque esto por twitter y evidentemente seré una un grupo de recalcitrantes como yo lo llamo estos xbox que no permiten que una crítica a su juego pues evidentemente ofendido no y esto yo lo encuentro realmente triste no que un grupo de personas pueda sentirse ofendida porque alguien no le gusta un juego que yo le gusta esto es tan ridículo como que y me va a disculpar la expresión encuentro que esta gente pues la croman son una una cuerda de mamadores donde independientemente de lo que hubiera anunciado en microsoft ellos hubieran dicho que está perfecto no en el caso que hubiera sido un juego de fútbol de indiana jones ellos hubieran dicho que está perfecto y que yo no entiendo que yo estoy buscando o que lo que no les gusta están buscando algo para criticar a microsoft no yo digo a mí no me gustan los juegos de deporte o sea que si microsoft mañana anuncia un fifa y yo tengo que decir que me encanta porque de otra manera pues odio microsoft llegaron al punto donde según ellos fíjense el ridículo que llegaron al punto donde en algún momento me dijeron incluso que yo le dije sí claro porque evidentemente al momento que tú dices que no te gusta indiana jones o que no te gusta que sea en primera persona automáticamente lo que asumen es que tú únicamente tienes play que tú eres un soñar y que estás criticando su juego porque eres de la competencia o sea una una serie de personas realmente con problemas emocionales importantes en el momento que tu personalidad depende de lo que los demás digan de un juego no pero entonces cuando yo les repa les rebatía con sí claro estoy seguro que en mi reta x 40 90 no voy a poder jugar a el indiana jones probablemente mejor que tú en tu serie ese e incluso si tuviera una serie x mejor todavía que tus series x pero el asunto está en que entonces en ese momento la 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 argumentación que usaban era así rtx 40 90 que funciona en windows que es de microsoft y entonces yo le decía sí claro no tengo ningún problema en que corra una microsoft después de todo yo vivo gracias a microsoft en el sentido de que yo soy senior windows server administrator y es de lo que me dedico y es para lo que es trabajo en la universidad entonces después de eso pues obviamente se quedaron como no es mentira tú no vives de eso y hubo uno peor porque se fue bueno y yo soy yo 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 manejo servidores linux y entonces ahí pero o sea tu argumentación no era que odio a microsoft es que eso está ridículo estos mamadores que al final quedaba esto así que tú dices esta gente de verdad está enferma o sea todo lo que diga microsoft y saque automáticamente tienes que alabarlo de otro modo eres un hater es decir yo no puedo opinar acerca de un juego igual como el cyberpunk lo critiqué porque era primera persona y no he jugado nunca a los elder scroll de principio a fin justamente porque no me gusta la primera persona entonces evidentemente si yo digo que ni año no me parece o me da bajonazo que sea en primera persona automáticamente es que eres un hater un songer etcétera etcétera es decir que todos estos recalcitrantes todo lo que diga sony se la xbox deben mamársela o sea deben mamarse la xbox inmediatamente deben coromársela deben hacérselo en forma de asterisco para sentirse bien consigo mismo porque es que de otro modo no lo entiendo o sea les digo eso hoy alguien se ha suscrito al canal y por eso ha salido el sol y entonces no o sea no tiene absolutamente ningún sentido gente se los digo en serio no tiene ningún sentido que no se pueda criticar algo porque automáticamente eres de la competencia eres hater de xbox etcétera etcétera es canson entonces en las redes dar tu opinión y tienes que estar constantemente bloqueando personas porque a mí yo he criticado tanto a playstation como he criticado a xbox como he criticado a nintendo lo que no me gusta o sea lo que no me guste a mí no significa que esté malo que esté bien es lo que no me gusta a mí o sea yo creo que es muy fácil de entender que si yo digo que no me gusta por ejemplo el x juego que a ti te guste está muy bien si yo no te voy a criticar tu gusto lo que no entiendo es porque te afecta que a mí además un rando para muchos de los que responden porque es que no ni si fueran seguidores del canal que me siguen y tal y mis años no estoy de acuerdo contigo lo entendería pero son personas que ni me siguen no saben que eso es un rando es un escrito ahí en el mundo de twitter donde una persona lo lee y se siente ofendida al punto donde además creen es que te voy a escribir para humillarte y te dicen al final pero te he humillado y yo digo pero tú en qué mundo vive o sea aquí humillas tú por twitter o sea de eso depende tu vida de sentir que has humillado a alguien que criticó tu videojuego que te o sea que no le gustó porque a todo el mundo tiene que gustar o sea es que esta gente evidentemente no tiene familia no tiene hijo no tiene nadie que los quiera y su único amor que reciben es vía twitter y como no saben que analizarlo lo que buscan el odio pero es la única manera de tener interacción social porque de otro modo no les hablaría ni el perro callejero que se está muriendo de hambre porque prefiere morirse antes que si quiere entablar un vínculo de relación con estas personas es más o menos para que vean el nivel de enfermedad que tiene este tipo de gente a la que le molesta que a alguien no le guste un videojuego de tu de su electrodoméstico favorito así que bueno amigos yo con esto lo voy a dejar por hoy espero que les haya gustado el noticiero y como siempre nos vemos en un próximo episodio de hoy te hablo de hasta luego